Hola, estamos hoy con Che Guevara, ¿eh? Che Guevara, di hola. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Nosotros somos, total, diez hermanos. Siete varones y tres hembras. De los cuales ya murieron dos. Se murieron dos. Se llamaba Avelino y después Albino. Se cogieron a la eternidad. Después de eso murieron mi hermana Carmela, mi hermana Andrea y otras mujeres. Y los restos quedamos vivos todavía. ¿Y por qué hay tantos varones en Macos? Por lo que a mis papacitas y papacitas relativas de aquí les gustaba mucho guayusa y muy cariñoso. Muy cariñoso y mucha guayusa. Mucha guayusa. Es un ingrediente secreto para toda la vida. Para toda la vida. Todo en la vida. Toda la vida. Sí. Y por eso la familia Jaramillo llegamos a los 400 mil personas. La familia Jaramillo. Y yo soy número... Y usted número noventa y nueve. Noventa y nueve. ¿Y qué estamos haciendo hoy aquí en la finca? Aquí ahorita estamos celebrando... Hacer la despedida de usted. La despedida. La despedida porque después de un mes, dos meses regresará al Ecuador. Sí, cada mes. Y después de eso por la graduación de mi hija. Sí. De la Patricia. Sí, la graduación de ella. La graduación de Elia y como la despedida. Entonces nos reunimos todos con la familia para ir conociendo poco a poco. Más familia. Sí, más familia. Más familia. Poco a poco. Y el puerco se acaba rápido. Sí. Y qué vamos a comer hoy para celebrar? Hoy para celebrar vamos a tomar una cervecita. Bueno, usted no ha tomado cerveza. Yo no, yo no tomo cerveza. A usted le da el jado de Huayuz. Y después de eso están fritando la carne. Después de que se frita la carne entonces se brinda... Vamos a ver lo que están haciendo con la carne. Si se ve. Muy bien. Todo muy bien. Todo perfecto. Así que... Es un día lindo. Es un lindo día. Es un día domingo. Qué lindo, hermoso. Bonito sol. Sí. No llueve. Por supuesto no llueve. Amaneció con buena voluntad a Cristina. Sí. Todo lindo. Y dice que posiblemente después de un año regresará al Ecuador. Bueno, eso no hay problema. Yo voy a regresar. Ya hemos hecho el día. ¿El contrato? Sí. Si tenemos este contrato. ¿Sí? Sí. ¿Dentro de cuánto tiempo tengo que regresar? Después de un mes. ¿Después de un mes? Así dijo. ¿Eso es el contrato? Uh. Ok. Muy poco. Muy poco. Entonces dos o tres meses. Sí. Un mes. Así dijo. ¿Y si no puedo en un mes? Y si no puedo, bueno, usted me llama de alianza y dice después de dos meses puedo estar arriba de Ecuador para aprender. Ok. Ese es el problema. Pero yo puedo ir más rápido a estar en un mes. Sí. Sí. Para que veas por favorito. Sí. Sí. Para evitar a mis hijos. Sí. Y yo voy a recibir a usted para que se sienta bien. Sí. En los Estados Unidos. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Pero no tenemos su ayuda. Hay que llevar una carga. Ok. Una carga. Una maleta llena. Sí. Para pasar solo tomando ayuda allá. Sí. Para que usted no pueda trabajar. No. No puedo. No puedo. No puedo. Así es. Ok. Gracias Che Guevara por contarnos todo esto. Todo. Así es. Gracias.